Continuando con más informes, si tiene un mejor aliado para ayudar al manejo del gobierno, está estadística. Para que haya ese no está posible, no está posible que haya un sistema moderno para manejar cifras. Un desarrollo de sistemas digitales y software modernos, hoy en día la policía tiene más disposición para manejar su propio cifra, con la final de influenciar el manejo y asunto del gobierno sobre la criminalidad. Hoy el ministro de Justicia presentó la cifra concreta del año 2013. Gobierno en Cajopi esfuerzo de más personal, más equipo y más entrenamiento para polígicos, con su turno donando su fruto, control en estricto del tráfico, por ejemplo, la huerta reflejada en cifra de cantidad de accidentes. Tiene más casos menos serios y menos casos más serios del año 2013. Nos ha formalizado en el año pasado de 4.000 personas, algo más de 4.000 personas, y nos ha logrado, en el año pasado, cobrar un millón más. Es significado que está aquí con un aumento considerado en el plazo de 50% de la policía. El proceso va a tratar de aumentar, considerablemente, se modificará el efecto de mi amigo aquí, en un dado de resultado. En otro dado de resultado, totalmente posible, claro, porque manejo aquí, me está cobrando la norma que está conmigo, y nada más se me seguirá con una reducción. En la sienda, nos también es el estilosomía, pero en la sienda, con un grafe, en la sienda, con un filofatado, es el agua reducida, considerablemente, y el agua reducida, con un gran patráfico de la policía, la policía, en lasías que no se esperan, no se esperan a pensar la policía, porque la policía, estaba goals menos de los unidad, y la policía de frío, pero aún así, de cómo va a tener un gran patráfico, pero si le hagan a pensar en la policía, porque nos esperan, porque el agua, le rito, aunque algún delito baján, pasase comprar que hay un pro mes, toca resaltar el delito de ladrones, fuera de auto y la dornilla de 8 meses. El mannitario considera el delito como alarmante. El delito en los delitos, son discípulos, es decir, la integridad y la corp, es decir, amenazas, maltratación, etc. Que se registraan 6,76 y el que se registraan en el sacrificio de las presiones, son registros de 10ianos. Y los delitos delitos, son discípulos contra el moral, son registros de 19. Hále tienen específico grupos contra quiénes están específicamente, y en el futuro si nos lo vayamos registrando cada categoría, cada grupo para que nos dé un visa más mejor también con esa etapa móvil. Justicia tiene una cantidad de atracadores tras el tráiler y se está donando su resultado, pero van a tener una reducción del atraco y hay que notar una reducción del caso de la adornicia de auto también, de una cantidad de ladrón de auto que se hará. La intención está para cambiar el manejo y hacer el vendimiento de piezas más difíciles. También quiere comenzar a registrar auto para evitar el vendimiento de baudiman. Pero tiene un reto, reducción del presupuesto. El manatario dice que si lo no afecta tanto, aunque quizás en reclutación de más policía, por esperar cambio. Nos lo start un uplading, nos está pensando en ir a si nos start un grupo que nos educar acaba de un parte básico y por detrás nos lo admitir un grupo chico y chiquito de policía adicional del grupo que estamos. Hay también evaluación en un momento que nos evaluamos también el concepto de policía de uplading para mirar si en el futuro nos va a ir a un grupo de uplading y en el futuro nos va a ir a pagar, pero espero que no sea si grupo de uplading sin hora de pagar, que también se también te voy a referir en el momento aquí si puede ser cambiado el concepto, así no importa más si no podrían estar ahí, según que me sea, no está selectable ahora para ver la policía. Y, además de pensar, nos cambia también el concepto de academia de policía y también que nos estamos educando no solamente policía, pero otro tipo de persona también que pueda ocupar posición, sea como también otro departamento de justicia y otro departamento de seguridad en el país. de coper. Amita Patrick Pascal, pa A-TV, canal G5. No está turcamina por introducirle en el nuevo gobierno, está espera de por hay una comparación de comunidades en el estambre para adaptar a la propia comportación, por ejemplo, del tráfico y aumento de la cantidad de casos en de accidentes chiquitos en el uso de celular en el tráfico. En Aruba aún no tiene un ley para proibir el uso de teléfono en el auto, pero está espera que ya sea una vez realizada con los dos costos y no está bien con el otro.